Bienvenidos a Supra News, el resumen semanal de noticias en el cual les comentamos lo más rápido posible las últimas novedades del mundo de la tecnología. Y en este caso, directamente abrimos con lo que podría ser una mala noticia. Y quiero leer sus Fs en el chat, abajo, porque debemos decirle adiós a mí. Y no, no me refiero a Xiaomi, ni a Mi, porque acá hacemos chistes malos, sino literalmente a Mi. ¿Se acuerdan esa marca ya icónica con fondo naranja que dice Mi, que están todos los teléfonos de Xiaomi? Y bueno, a 10 años de lanzamiento de su primer producto bajo la identidad de Mi, Xiaomi se prepara para despedirse de la marca monosílaba, arrancando con la última generación de su dispositivo Insignia, el, escuchen bien, Xiaomi, junto al Bondi que está frenando, Xiaomi Mix 4. Así que ya no es más el Xiaomi Mi Mix 4, sino que es el Xiaomi Mix. No sé cómo sienten esto, porque para mí siempre fue el Mi Mix. Entonces es como que cambia. Y si no lo recuerdan, el primer teléfono Mi fue el Mi 1 de 2011. ¿Sí? Como les dije, ya pasaron 10 años. Habría que conseguir uno y hacer una especie de retro review. No sé qué opinan. No sé si salieron muchos de China, eso. Sí, algunos. Recién creo que con la tercera generación que lo empezamos a mover afuera. Y hoy Flan es un Lamborghini Countach, que supuestamente es como se pronuncia. Porque teníamos la noticia sobre esto y, bueno, resulta que la grabamos y a las horas se lanzó. Entonces, bueno, directamente arranquemos con el resto de este episodio. En este Supra News nos acompaña Easybees, una empresa dedicada al desarrollo de dispositivos inteligentes para el cuidado y seguridad de todo eso que queremos. Esta es la C3X, una cámara de seguridad para exteriores con protección IP67. Es decir, aguanta toda la lluvia que pueda caerle y el polvo y la tierra tampoco son un problema. Además, trae modo de grabación a color durante la noche, incluso en ausencia de luces suplementarias, gracias a su sistema de doble sensor. Lo mejor de todo es que la C3X nos avisa ante la presencia de personas y vehículos en zonas específicas mediante notificaciones y permite guardar grabaciones en la nube o localmente en una tarjeta microSD. Así que, por supuesto, podés conocer a la C3X y todo lo que ofrece Easybees buscando el link abajo en la descripción. Sí, seguramente vieron el Tesla Bot. Escuchen todo esto porque es largo, pero está bueno. O no, dependiendo de cómo lo vean. En su evento de inteligencia artificial o AI Day, Elon Musk anunció que la empresa estaría trabajando en un robot humanoide. Aclatando que sus autos son prácticamente robots semiconscientes sobre ruedas. El... ¿Podésis? Elon. ¿Podésis? No sé. El empresario sudafricano prometió que posiblemente para el próximo año haya un prototipo. Aunque creo que escuchamos un par de veces esa misma promesa, ¿no? La firma postula al robot como un producto para múltiples usos que podría realizar cualquier tarea que se le sea asignada sin que sea explícitamente entrenado para ello o que requiera de instrucciones línea por línea. O sea, programarlo. El concepto solo fue mostrado en renders con líneas más estéticas que funcionales, a nuestro parecer, con una altura de 1 metro 52 y un peso de 56,7 kilogramos. El mismo sería impulsado por 40 actuadores electromecánicos. Por si había dudas, también contrataron a una persona para que baile en el escenario disfrazada con un traje de spandex del Tesla Bot. Por la duda nomás. Me mata porque yo no vi la presentación y cuando me lo contaron dije no puedo creer. O sea, yo pensé que tenían un prototipo o por lo menos que eran solamente renders. Bueno. Vale aclarar que, interesantemente, no se trataría de la primera automotriz interesada en el segmento de la robótica. Porque los gigantes japoneses llevan décadas avanzando la tecnología. ¿Cuáles son estos gigantes japoneses? Y Honda, sí, Moto, Toyota también tiene sus propios robots. Viste que hay un montón de robots también para el cuidado de la gente mayor en Japón y todo. Sí. Bueno, no quedan arriba las puertitas. Bueno. Oppo anunció su nuevo sistema de cámara telefoto con zoom óptico continuo que mejoraría sobre las fundaciones del sistema periscópico. Incluso incorporando un lente que se movería a través de un rango equivalente de entre 85 a 200 milímetros. Es bastante. Es bastante. Como Oppo ya nos tiene acostumbrados con varios de sus conceptos y prototipos, la firma no proporcionó fecha alguna de cuando veríamos esta cámara en alguno de sus dispositivos. También anunció un nuevo sistema de estabilización de imagen de cinco ejes que emplea movimientos en el lente y el sensor. O sea, esto a través de lens shift y sensor shift. Parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en los iPhone 12 Pro Max. Y este sistema, por supuesto, también funciona en tándem con la información del giroscopio del dispositivo. Según Oppo, esto produciría una estabilización tres veces superior que cualquier cámara con estabilización óptica. Lo cual es un claim... Polento. Este sí tiene fecha de salida confirmada para Q1 de 2022. O sea, principios de año que viene lo tenemos que tener en algún equipo, quién sabe. Vamos con cosas muy malas. Facebook. Porque sí, o sea, si decimos muy malo, ¿de quién va a ser? Facebook, intentando mantenerse líder en el segmento de las soluciones distópicas, ahora propuso una nueva opción para que aquellos que sigan trabajando desde casa puedan sumergirse un poco más en su trabajo mediante VR con Horizon Workrooms, su propuesta para el metaverso dentro de la oficina. Esto es... no sé. El funcionamiento... igual, o sea, ¿qué tiran estos conceptos cada cinco minutos? Es terrible. El funcionamiento es bastante sencillo. La app, que salió esta semana de forma gratuita para Oculus Quest 2, permite que los empleados se reúnan en un espacio virtual. Vio una imagen de eso y es como que es... No sé, no sé por qué quieren eso. No sé por qué lo quieren. No sé, sí. Encima, ni siquiera es realista. Le falta música de ascensor de fondo permanentemente. Sí, un Molsoft. En Axios destacan que el producto todavía se encuentra en beta por numerosas razones. No me digas. O sea, es gratuito y tan alfa. Entre ellas que, por ejemplo, que las bocas cada tanto dejan de responder y moverse al ritmo de lo que hablan sus avatares correspondientes, generando un efecto bastante creepy, como fue descrito por los ejecutivos de la misma empresa. Así que sí, definitivamente es la solución que buscaban los trabajadores que habían abrazado el work from home. Durante la última conferencia de inversores de NVIDIA, su CEO, Jensen Huang, aclaró que espera que el año que viene se mantenga la crisis del silicio y con ella el desbalance entre oferta y demanda que reina el mercado de las GPUs desde hace ya más de un año. Afortunadamente, para todos nosotros, la compañía ya está comercializando cerca de un 80% de sus GPUs para gaming con su sistema de nerfeo de mining o light hash rate para combatir la demanda. Esto como alternativa más efectiva a la horrible tiranía de sistemas de reserva similar al que usa Apple con el iPhone para comercializar más de 44 millones de dispositivos sin sobreprecio. Es que sí, ese es un tema de proyección. Es un tema de proyección. Es un tema de lucrar. También. Eso sí, pese a los horrendos sobreprecios al que una buena parte de sus compradores se ha tenido que enfrentar, la empresa reportó una buena salud fiscal, y sí, no me digas, presentando ganancias récord de 6,51 millardos de dólares durante este trimestre. Este trimestre solamente. Un... Es una locura. 68% más que el mismo periodo del año anterior. 68%. Qué locura. Igual sí, o sea, es básicamente... Todo lo que fabrico, me lo van a comprar. Bueno, está atado a lo siguiente. Una vez más, el mayor fabricante de automóviles a nivel mundial y hoy relegado a un cercano segundo puesto tras Volkswagen... TransVolkswagen... 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 Volkswagen... Autogroup. Toyota finalmente se vio afectado por la crisis del silicio, que viene afectando a prácticamente todo fabricante de cualquier cosa desde hace ya más de un año. Si bien el gigante nipón, venía planeando de lo más lindo al haber tenido un fondo de emergencias considerable, algo que se aprende viviendo en un país que ha sobrevivido en numerosas inclemencias naturales y no tan naturales. Y hay un link y quiero saber qué es lo que está ahí. Fukushima. Ah, bueno, pensé que era como... No, no, sí, no. Nació de almohadas de waifus, o sea... Hace unos días anunció que en lugar de los 900.000 autos que pensaba fabricar a nivel mundial durante el mes de septiembre fabricaría solamente 540.000, reduciendo la capacidad efectiva en un 40%. Vale aclarar que Toyota es el último fabricante en verse afectado en una lista que tocó prácticamente a todos. Desde Peugeot, en Francia, que revirtió tableros digitales a tableros de agujas en alguno de sus modelos. Eso no lo puedo creer, me parece increíble. Ah, Ford, que tiene cientos de camionetas guardadas hasta poder terminarlas. Así que, con esto terminamos este Supra News, que tuvo de todo. Nos escuchamos y o nos vemos, depende de cómo nos vean, en próximos episodios.